Murillo. Murillo es la que ingresó, correcto. Dayana Murillo. Dursó. Ceballos. Josefina con Macarena. Bloquea bien arriba Maden. Va en el uno contra uno. Se desprende en defensa. López doble y a la línea de libres por el bonificatorio. Secuencia de tres a la antigua para... Maden va con la penetración. Juega con Chaga. Se levanta para tres Florencia afuera. Dursó y el rebote en cristal ajeno. Y el ataque para Aguada. Otra vez Macarena. Le queda espacio para el lanzamiento de... ¡Tres triples! ¡Qué marrón! 6'43, 6'42, 6'41. Roba Dursó. Corre la cancha. Al menos intenta el equipo aguatero. Macarena corta el drible y juega con Chaga. Le queda el tiro en 45 para... ¡Tres triples! Dursó. Macarena y el pick con Herrera. ¡Ah, doble! Bien por Sofía, bien que... Herrera. Va Sofía, corta el drible y pide Dursó. La pelota la tiene Macarena. Bloquea a Herrera. Dursó frente a Marlin Vente. Propone uno contra uno. ¡Bandejita doble! Plag, 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 plag. Golazo de Macarena Dursó. Calidad, eh. El rebote para Maden. Ya no lo carga Julián Ipaz con la energía que lo hizo hasta este momento del partido. Y a la carrera, Dursó triple. Y quema... Redes. Dieciséis segundos. Quince ahora. Estuvo a centímetros. A nada. Maden. Macarena Dursó para... ¡Tres triples! Y quema... Redes. Salida con Durso Va Macarena Durso al corazón de la pintura Va de pique con Chagas Que se levanta por tres triples De la Liga Sudamericana de Baloncesto Femenino Allí está Macarena con Ricardo Bayro Recibiendo Su premio Recibiendo